bienvenidos vamos a abordar un tema sumamente interesante que son las características de los profesores efectivos en su labor educativa cuáles son las variables que más influyen dentro del aprendizaje tenemos las características ecológicas del niño es decir todos aquellos factores que intervienen dentro de la personalidad de un individuo el ambiente familiar es decir el cúmulo de experiencias que el individuo haya tenido dentro de su entorno de familia el clima de la clase es decir el ambiente que rodea al niño ya sea con sus compañeros o en la interacción académica y social que mantenga el alumno con el profesor cuáles son las características de estos profesores efectivos pues son aquellos que presentan comportamientos positivos en relación a promover el entendimiento académico de los estudiantes están muy relacionadas estas características de los profesores efectivos con los factores indirectos y directos que nos presenta violeta arancibia entre los factores indirectos podemos destacar la vocación los rasgos personales el dominio del contenido y entre los factores directos el clima grupal y el liderazgo académico revisemos cada uno de estos aspectos los factores indirectos son los que se relacionan con las características del profesor y los antecedentes del mismo hemos dicho el primero de ellos la vocación la vocación se manifiesta por el entusiasmo del profesor con la enseñanza el profesor que manifiesta este compromiso profesional da prioridad a los aspectos formativos en su tarea educativa y proyecta las altas expectativas respecto a la capacidad del logro de sus estudiantes los rasgos personales e incluyen todas aquellas características individuales del profesor influyen en el rendimiento características como comprensión la preocupación por el alumno la naturalidad pensemos cada uno de nosotros en nuestra propia experiencia de alumnos que hemos tenido durante el transcurso de nuestro proceso de enseñanza aprendizaje y hemos visto como aquellos profesores que siempre han tenido una palabra de aliento que han estado preocupados que han dado su manifestación o sus inquietudes frente a un problema personal que como estudiantes pudimos haber pasado son aquellos profesores que más quedaron en nuestra memoria y que son modelos a seguir por parte de nosotros otra característica dentro de los rasgos personales es la tendencia del profesor a tomar como responsabilidad personal el aprendizaje de sus alumnos quien asume de este compromiso personal con la educación realmente logra mejores resultados otro de los factores que están actuando dentro del profesor obviamente son el dominio del contenido es decir la seguridad con respecto a los contenidos a la temática que enseña el docente otro de los puntos esenciales es la preparación intelectual que tiene el docente para que tenga buenos resultados con sus estudiantes y este buen grado de preparación y experiencia hacen que el docente también a su vez presente un menor nivel de ansiedad y le permitirá ser más eficiente en su labor entre los factores directos que podemos destacar de los profesores efectivos está el clima grupal es decir el profesor que logra mejores resultados es aquel que crea un ambiente propicio es decir un ambiente con orden con reglas claras un clima afectivo cálido una estimulación y refuerzo permanente a la participación no es necesario que el profesor se dedique a grupos particulares es decir se hace imprescindible la participación activa de todos y cada uno de los miembros que conforman el aula de todos y cada uno de los estudiantes y naturalmente el reconocimiento e interpretación de los distintos patrones de comportamiento grupal el reconocimiento que el profesor haga del avance del progreso de los estudiantes frente a la propuesta de actividades y trabajos dentro del aula finalmente tenemos el liderazgo académico es decir la forma de dirigirse al interior de la clase que tiene profesor mediante estrategias adecuadas adecuadas instancias evaluativas un buen uso del tiempo y la orientación a metas formativas a través de un sinnúmero de problemas desafiantes problemas educativos que permitan al alumno pensar adecuadamente y es decir aprender a pensar qué es lo que queremos en un mundo actual y preparar al estudiante frente a todas las competencias es decir en conocimientos en actitudes y en habilidades muchísimas gracias es todo